Sí, continúa. Continuamos desde la semana pasada, el sábado. Estuvimos de mañana, hicimos domicilio como todos los sábados con la vacuna de COVID y el lunes feriado también continuamos trabajando en los horarios habituales que ya tenemos destinados para la vacunación COVID. ¿Cómo es, Paola, esta semana? ¿Cómo se va a estar trabajando? ¿Qué dosis hay? Que eso es importante saber, se está aplicando la primera dosis y la segunda dosis en otros casos también. Contanos cómo están. Sí, continuamos con la primera dosis para factores de riesgo. Estamos vacunando con la vacuna Spooning para mayores de 60 y factores de riesgo y personal estratégico que aún falta vacunar. Así que, bueno, todos los factores de riesgo, diabéticos, asmáticos, POC, con enfermedades pulmonares graves, cardíacas, los inmunocomprometidos y las personas que están padeciendo el cáncer. Con la orden médica o con una certificación donde conte que tiene esa patología para que pueda recibir la vacuna y el domicilio acá en Bolsón. Paola, en caso que la gente no se pueda conectar a través de internet para pedir el turno, ¿lo puede hacer directamente aquí? Sí, lo estamos haciendo a demanda con los factores de riesgo porque nos encontramos con que con el listado de factores de riesgo la mayoría accedió a la vacunación en Chubut. Así que por ese lado no tenemos mucha población para vacunar. Así que estamos haciendo a la demanda, nosotros los inscribimos y a la vez los vacunamos. ¿Ha habido novedades con lo que tiene que ver con el grupo de docentes, que este era también otro sector que está esperando vacunación? Sí, con los docentes ya hace 15 días arrancamos. A partir de que arrancamos acá en el gimnasio, acordamos como tenemos dosis disponibles, con educación, que educación nos tiene que, a través de las supervisiones de las escuelas, hacer llegar los listados para vacunar al grupo de docentes, pero según el orden de prioridad. Así que ya empezamos a vacunar a docentes que no estaban encriptos o que no accedieron a la vacunación a través del sistema Innova. Paola, ¿qué novedades hay con las segundas dosis que ya estamos en tiempo de aplicar? Contanos cómo viene la información desde el Ministerio. Bueno, con respecto a las segundas dosis, que fue lo que nos preguntaste en la pregunta 1, la segunda dosis que estamos aplicando es de la vacuna Sinopharm, a mayores de 60, la estamos aplicando ya hace alrededor de un mes y estamos terminando con el listado de la vacuna Sinopharm para la segunda dosis. En cuanto a la vacuna Spooning, todavía no tenemos novedad. Ayer ya preguntamos a nuestros referentes provinciales, no hay novedades al respecto. Estamos esperando que lleguen, que las distribuyan y, bueno, las consultas son muchas sobre esta vacuna porque mucha gente accedió a vacunarse con esta primera dosis y también la vacuna Covishield, que va a ser reemplazada con la vacuna AstraZeneca. Con eso queremos dar tranquilidad a la población de que la vacuna es reemplazada por otra que es similar y que es compatible con la vacuna Covishield. Calculamos que ya a fines de esta semana, esa es la nueva información que hay, a fines de esta semana o principio de la otra ya la tendríamos acá en la localidad. Paola, bueno, mucha expectativa porque se ha anunciado para estos próximos días el ingreso de varios millones de vacunas. ¿Cómo continuará? ¿Qué grupos se continuarán vacunando? Bueno, tenemos que continuar con la segunda dosis, que es la prioridad para mayores de 70, los que accedieron a la vacuna en febrero, que es bastante desesperada está la población al respecto porque, bueno, piensan que se vencen los plazos, en realidad ya pasan los tres meses y, bueno, vamos a ver si podemos limpiar todos los listados, filtrarlos y darle prioridad a esa gente que se vacunó en febrero y también con respecto a la vacuna Spooning, que es nuestra expectativa, recibirla pronto para poder vacunar a la mayor población posible. Paola, ¿hay algunas contradicciones o algunos efectos que causa la vacuna? ¿Algún síntoma que provoca la vacuna algún paciente? ¿En esos casos han consultado a ustedes? Los efectos adversos que produce la vacuna es como cualquier vacuna. Como estamos vacunando a muchísima población, la verdad que los efectos son los esperables. No ha pasado nada grave con respecto a todos los que hemos vacunado acá en Bolsón. Bueno, los efectos esperables como fiebre, dolor de cabeza, dolor articular, dolor muscular, que la gente lo padece hasta 72 horas y más graves no han ocurrido, gracias a Dios. Así que estamos bastante bien con respecto a eso. Hola, bueno, es importante recordar que hay que inscribirse en la página de vacunación a aquellas personas que quieran ingresar en los próximos grupos también para poder vacunarse. Aquellos que lo puedan hacer, que estén, que puedan realizar el registro, que lo hagan, porque es importante para la provincia saber la demanda de vacunas que tiene, ¿no? Sí, sí, es muy importante inscribirse en la página. También hay muchas consultas al respecto de la población sana que quiere acceder a la vacuna y sobre eso todavía no tenemos ninguna novedad, ningún lineamiento. Así que, bueno, hay que esperar si Nación amplía los lineamientos y la población sana que quiere vacunarse puede acceder a la vacuna. Hola, recordemos finalmente. Bueno, estamos aquí en el gimnasio municipal en el Américo Torres. ¿En qué horario se está vacunando? Estamos trabajando de lunes a viernes, todos los días, salvo los martes por la mañana, pero si no, todos los días de 9 a 13, de 14 a 18, y los sábados por la mañana de 9 a 14. ¿Qué cantidad de pacientes más o menos están vacunándose diariamente? Bueno, ahora como tenemos pocas vacunas, llegamos alrededor de 100 personas, ¿sí? Pero bueno, hasta el sábado, domingo, no, lunes, pudimos acceder al registro de cuántos llevamos vacunados, que creo que nos preguntaste vos, Romy, la otra vez, y llevamos a más de 6.600 personas vacunadas en Bolsón. Gracias. 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 Gracias.